1 2 eso es 1 2 eso es 1 2 eso es 1 2 eso es vamos también en el centro en el centro eso ahí vamos 1 2 vamos 1 2 vamos 1 2 vamos eso es vamos 1 2 vamos si la vio o no? no puede tocar la cuerda tiene electricidad dele 1 2 vamos dele vamos 1 2 vamos no caiga antes sino va la pelota dele 1 2 vamos adelante hagas un poquito más atrás 1 2 vamos ahí ahí vamos o pro para vídeo